Viquillé fue 10 años funcionario de Piñera. Beatriz trabajó en un canal que se llama La Red, cuya dueña está prófuga. Le pagó el sueldo a una prófuga, por lavado de dinero. Era empleado. Pero tú eres periodista investigativo, tú no, pero periodista investigativo. Sí tenemos. Cuando le llega un cheque, no investigan su propio cheque. Entonces les alcanza la moral. Hay que vivir, ¿no? Hay que analizar la moral ahí. Pero mira qué interesante que moralizan, predican, pero cuando el cheque es de para ellos, callado, es el cheque guardado. Y no te importa, ¿el marido dónde trabaja? El Mercurio. ¡Aú! ¡Ay, qué horror! El diario más asesino de Chile que encubrió la muerte de toda la izquierda. Y el Frente Amplio me va a dar cátedra a mí de moral. Yo no se la doy a ellos. Y yo quiero hablarle a los jóvenes del Frente Amplio. Cuando quieran debatimos de moral y de ética. Y de izquierda, porque yo quiero estar con ustedes en la elección. No contra ustedes. Yo no soy su enemigo. El adversario es Piñera. Que va ganando. Ahí hay un problema. Que va ganando. Y ustedes, entrampados por sus dirigentes, han caído en la trampa de sus dirigentes de hacer de mí, el adversario. Gracias.